Comprometido con una educación superior de calidad, el gobierno del presidente Iván Duque adelantó entre 2018 y 2019 el proceso participativo Calidad es de Todos. El propósito de estos espacios fue escuchar y recoger los aportes de los actores de la educación superior en Colombia para enriquecer y complementar la nueva normatividad que regulará el registro calificado en Colombia. Trabajamos con más de 240 instituciones y más de 400 participantes. Fue básicamente revisar cuáles eran esas condiciones de calidad y cómo deberían ser evaluadas. También es importante que algunos talleres se han hecho muy focalizados, por ejemplo, con instituciones técnicas y tecnológicas, con instituciones que ofrecen programas virtuales o a distancia, o instituciones que ofrecen programas de ciclos propéuticos. Gracias a este proceso, el Ministerio de Educación ha estructurado una propuesta de norma que plantea un sistema de aseguramiento de la calidad, cuyo punto de partida son los resultados de aprendizaje de los estudiantes. El país se ha centralizado en básicamente mirar recursos y capacidades. Todos esos elementos se reflejan en los resultados que obtienen sus estudiantes, tanto en el proceso formativo como en su ejercicio profesional. Yo creo que ahí hay una incorporación significativa de todo el trabajo que se ha hecho. Creemos que esto es un ejercicio de aprendizaje para las instituciones, para el Estado mismo, para los formadores, para todos aquellos que tenemos esa responsabilidad de lograr que la educación superior en el país siga avanzando. Los cambios más significativos que presenta el nuevo decreto son la diversidad, mediante el reconocimiento diferenciado de las instituciones de educación superior, de acuerdo con su naturaleza y propósitos institucionales. Yo creo que la metodología adoptada fue bastante adecuada. Ir a las regiones, escuchar esas voces regionales y conocer y reconocer la diversidad de las distintas instituciones de educación superior. Y toda esa diversidad pudo ser recogida y expresada en la normatividad que se quiere establecer en el país. El fortalecimiento de la confianza en el sistema por parte de todos los actores que se verán efectivamente representados. La cobertura con calidad, pues ahora se tramitará un solo registro calificado por cada programa formativo, el cual podrá ofrecerse en más de una modalidad, ya sea presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades. Y la coherencia, que se manifiesta en mejores condiciones institucionales para los programas de acuerdo con las modalidades, los niveles de formación, la naturaleza jurídica, la tipología y la identidad de cada institución. Algunos de los aspectos más relevantes que trae este decreto tienen que ver con la reglamentación de las diferentes modalidades que vamos a poder ofrecer en los programas en el sistema de educación superior. Modalidad virtual, la modalidad dual, la modalidad distancia y la misma modalidad presencial. Este proceso contó con el apoyo de la Comisión Permanente de Calidad. La Comisión Permanente es un equipo de trabajo que se conformó con el propósito de buscar consolidar la calidad de la educación superior. Ese equipo de trabajo y acuerdo de voluntades fundamentalmente está constituido por representantes del CESO, por representantes de la CONACES, por representantes del CNA y fundamentalmente organizados y en trabajo armonizado por el Ministerio de Educación Nacional. Con el proceso participativo Calidad es de Todos, se ratifica la apuesta del gobierno para el logro de una educación equitativa, igualitaria e incluyente. Como pueden ver, este ha sido un esfuerzo de todos y lo agradezco y lo reconocemos. Como ha sido la premisa del presidente Duque, trabajamos por la educación en equipo, reconociendo los maestros, los rectores, los directivos, la comunidad científica, las distintas instancias rectoras de la educación superior en el país. Y este esfuerzo lo que ha buscado es traducir una necesidad sentida de dar un paso hacia adelante en la calidad, un paso que traduzca los retos que tenemos como país, los retos que tiene el sector, que haga una propuesta que reconozca la diversidad, los principios de inclusión. La invitación que les hago es a que se sumen en la participación y la construcción de todos los lineamientos, de las transformaciones, de los documentos, de todo lo que generará una transformación que parte del mismo ministerio, de su equipo y que invita a ser partícipe a todo el sector. Decía la invitación de estos foros, la calidad es de todos y lo es, y en quien impacta directamente en la vida de los estudiantes y en el quehacer de la comunidad académica, docentes y directivos. Gracias por estar aquí, gracias por sumarse y sigamos haciendo equipo por la educación superior de Colombia. Gracias por ver el video.